Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana Volar bajo el cielo azul temblar Sustamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Son tus huellas el camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Al andar Se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante No hay camino Sino estelas en la masa Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jiliguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Si hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Ven y suave el sol, golpe a golpe Ven y suave el sol